Algunos productores creen que es probable que en el país ya se podría estar dando el famoso golpe de leche debido a los bajos costos que están teniendo los productos lácteos en el mercado como el queso por ejemplo. Hemos observado que ya en este momento se puede estar dando quizás un golpe de leche porque hemos visto en los mercados como drásticamente se bajó lo que son los lácteos. Y el comerciante en el campo empezó a pagar a un precio bien bajo que lógicamente golpea a los productores. En el campo se estaba pagando en el inicio de esta semana y la semana pasada a precios que andaban casi a 35 o 40 córdobas la libra de queso. Hoy aquí en los mercados creo que anda más o menos como en 50 o 60 córdobas las cuestiones del queso. Aunque eso claro beneficia muchísimo a los consumidores, no así a lo que son los productores. Porque nosotros como productores dependemos muchísimo de lo que es la producción de leche para poderle dar mantenimiento a nuestra finca, a nuestros potreros, a nuestros pastizales, a la siembra de nuevos pastos también, a su reposición. Y como el ingreso que se tiene cuando se baja, lo que es el queso y se baja la cuestión de la leche, pues eso realmente nos golpea como productores. Castillo espera que este año la buena producción podría contribuir a las buenas exportaciones. Al mes de mayo las exportaciones lácteas como el queso tuvo un crecimiento de casi un 46% en relación a la misma fecha del año pasado. Al final del año, si no hay mayores cambios en la cuestión de las exportaciones, se pueden estar llegando a exportar hasta unos 280 millones de dólares en todo lo que es lácteo en caso de que se puedan mantener las exportaciones. Y cuando me refiero a la parte láctea me refiero a todos los tipos de queso realmente que se procesan, a lo que es la leche y lo que es encima ya como producto lácteo, digamos la cuestión de otros tipos de crema o leche. Entonces la suma de eso es la que realmente puede llegar, digamos, a tener un buen resultado en las exportaciones y como decía yo, siempre y cuando realmente no puedan variar, digamos, no puedan variar lo que son las exportaciones porque hasta esta fecha van muy bien las exportaciones. En cuanto a lo que es, digamos, la carne, sí hay un ligero, digamos, disminución en las exportaciones, más o menos como de un 9%, pero es posible, digamos, que ya con la entrada del invierno los productores ganaderos empiecen, digamos, a entregar más ganado a los mataderos. Noticias 12, Darlen Tellez.